Salam Aleikum Salam Aleikum ¿Quiénes son? Soran, son el jeque y los sabios ancianos del pueblo Están aquí porque quieren conocer las noticias de lo que va a ocurrir No pongas los canales prohibidos Claro que no ¿Quién te ha dicho que lo toques? Ve a la mezquita ¿Qué hago? Trae el micrófono de la mezquita ¿Para qué? Tú tráelo y no te preocupes ¿Y si el jeque se niega? El jeque está aquí, no digas tonterías Está bien Date prisa Vamos Bueno, ahora tengo que irme ¿A dónde vas? Mi trabajo ha terminado Cuéntanos lo que dicen, cuéntanoslo No entendemos nada, ayúdanos El trato no era eso Mi trabajo era colocar la antena y ya lo he hecho Ahora tengo que irme, tengo mucho que hacer ¿Crees que no tengo más obligaciones? Soy el responsable de los niños del pueblo y tengo que conseguirles dinero Yo te daré dinero, en serio, te daré dinero, una casa ¿Una casa? No es verdad Te la daré No lo harás No lo harás Te la daré Eso ya me lo prometiste la otra vez, ¿recuerdas? Te la daré, en serio, ven, siéntate No estoy seguro de que esto sea legal Esperemos Yo tampoco No lo estoy El muchacho lo arreglará Esperemos Te dije que no pusieras canales prohibidos Cambia, cambia rápido Eh, no me pegues Estoy buscando un canal que dé solo noticias Está bien, pero cambia Esto no me gusta Es un canal prohibido Seguro que no Espera, espera Señor Ismael, ahí tiene al señor Bush Tiene el mundo en sus manos Lo sé, lo sé El mundo está en sus manos, eso es cierto ¿Qué dice? Ese no es mi trabajo Tendrán que esperar a que venga el maestro El maestro no sabe nada ¿Cómo es posible que no sepa? Yo mismo le he visto escribir más de 28 cartas en inglés al señor Bush ¿Cómo no va a saber nada? Inténtalo Escúchale bien Haz lo que puedas ¿Qué dice? Dice que lloverá mañana ¿Qué tiene que ver la lluvia en todo esto? Repite que lloverá mañana ¿Y eso qué importancia tiene? Están hablando en clave ¿Un código secreto? Toma, satélite Este es el micrófono de la mezquita De acuerdo Vete, yo voy enseguida Ah, ese es Adam Ahora entenderéis lo que dice Bueno, en fin Tengo que irme Eh, ¿a dónde vas? Ya no lo veremos Te necesitamos ¿A dónde vas? Los niños del pueblo me esperan Así que tengo que irme De acuerdo Pero vuelve para las noticias de la noche Queremos saber qué pasa en el mundo Y qué hay de la guerra Bueno, ya veremos Rega 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 Agreen, ¿dónde está Rega? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? No, no lo sé Rega ¿Qué hace este niño aquí? ¿Quién es tu madre? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué lloras? Dame un beso ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién será? Creo que es el hermano de la chica que viene de Calabria Vamos, no llores, no llores Sí, no llores No llores Vamos, no te vamos a hacer nada Mira, el perro se ha ido Guau, guau, se va Guau, guau ¿Cuándo está los hay? Díjale en paz, el pobre no ve nada Mira lo que hago con el soldado turco Vamos, díjale en paz Vamos, no llores ¡Eh, eh, Fanny! Nos están observando Mira aquí, en la torre ¡Eh, amigo! ¿Cómo va la guardia? ¿Quieres que empecemos una guerra? Mira, fíjate No lo puede ver, déjalo ya Vámonos antes de que nos mate No queríamos hacerle daño a tu hermano Cuando llegamos vimos que estaba llorando cerca de la frontera Por eso dispararon Podían haberle matado Es verdad Si no hubiera sido por satélite, le habían matado ¿Mi bicicleta? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi bicicleta? He visto tu bicicleta allí Y te estuve, te estuve esperando Pero no viniste Luego vino el señor Ismael Y me preguntó dónde podía encontrarte Le dije que no lo sabía Y quiso llevarse tu bici Le dije que no lo hiciera Pero él dijo que sí Yo dije que no Repitió que lo haría Yo le dije que no le dejaría Me cogió por aquí Y me soltó dos bofetadas Y se fue con la bici ¿Por qué le dejaste? Dijo que el satélite tenía que volver Tenía que volver para traducir las noticias ¿Cómo se atreve a humillarme? Me ha dejado sin honor Paso, ve a verme Dile que no puedo traducir las noticias durante el día Que me es totalmente imposible Solo puedo por la noche Dile también que en todos los pueblos me piden eso Que si no me devuelve la bicicleta Me iré del pueblo Y si no me la devuelve Le quitaré la antena que le instalé Y dile también Que si no me la devuelve Me iré de este pueblo Anda, ve a decírselo Con cuidado Despacio, despacio Que no se os caiga Levantadla Eso es Ismael te manda saludos Me ha dicho que no desea Que te vayas nunca del pueblo ¿Y los demás niños? ¿Dónde están? Se han ido a recoger minas con el Chico Manco No me digas que se han ido con ese Los que trabajan conmigo no pueden hacerlo con él ¿Lo habéis entendido? Hoy no compraré minas ¿De acuerdo? Si queréis trabajar conmigo Venid mañana al campo de casquillos Y que se vayan los que no quieran trabajar conmigo Me da igual Pero no los quiero ver más entre los míos Vamos, ve a decírselo ¿Por qué lloras ahora? Fuimos, fuimos a buscar tu vece Y estando allí El señor Ismael me llamó Y volvió a pegarme sin ninguna consideración Me dio dos tortados así Le pregunté por qué me pegaba Y me dijo que era mi ración de mañana Bueno, deja de llorar Y bájame de aquí Vamos, ¿a qué esperas? Los demás, volved a vuestras casas Mañana iremos al campo de casquillos Marchaos Volved mañana Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!